en gramática tenemos el present perfect el present perfect es una forma gramatical que nos permite hablar de cosas que iniciaron en el pasado pero continúan en el presente entonces por ejemplo yo he trabajado en esta compañía por cinco años entonces yo hace cinco años inicié pero todavía estoy trabajando y obviamente dios mediante mañana continuaré trabajando entonces éste he trabajado como lo formamos en inglés ok como se forma la estructura es que tenemos el subject el sujeto tenemos el auxiliar has y tenemos el verbo en una forma que se llama el past participle entonces qué quieren decir cada una de estas partículas entonces por ejemplo aquí en esta frase yo tengo el sujeto de la oración es hay yo no el auxiliar y el verbo en el participio el verbo to eat pero en el participio es eaten I have eaten yo he comido I have eaten y tenemos este otro ejemplo tenemos they ellos have and they have participated ellos han participado el sujeto el auxiliar y el verbo en el past participle ahora ustedes están preguntando bueno cuáles son estos verbos en el past participle y cuándo utilizo yo el auxiliar ya vamos a llegar a eso miremos otro ejemplo el sujeto de el auxiliar has el verbo en el participio participle no literalmente y el complemento de la oración en la competición ellos han participado en la competencia entonces si lo vamos a poner de ahí es el sujeto have es el auxiliar participle es el verbo en el past participle y esto en la competición es lo que llamamos el complemento complemento de la oración tenemos otra frase we nosotros el auxiliar have el verbo visited no the park en este caso si vemos el tiempo y estamos hablando de que esto es no esto es ahora no entonces puede que en estos momentos nosotros estemos o no estemos en el parque pero en algún momento en el pasado y con alguna duración nosotros hemos estado en el parque no pero vean esta diferencia we visited the park yesterday que significa la palabra yesterday yesterday significa ayer entonces si yo we have visited the park yesterday es este statement correcto no no es correcto esta frase es incorrecta por qué porque we visited the park yesterday este yesterday que significa ayer entonces significa que nosotros visitamos el parque ayer we visited the park yesterday we visited the park yesterday y entonces miren que miren que nosotros no tenemos el auxiliar have porque 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 ahí básicamente si yo estoy diciendo que ayer ya estoy cerrando la acción la acción ya terminó entonces no se utiliza el present perfect no se utiliza la auxiliar have ni el verbo en el past participle en este caso el verbo es el verbo en el pasado pero en este caso como es un verbo regular el pasado es igual al past participle lo vamos a ver entonces los verbos regulares por ejemplo tenemos el verbo to walk pasado de walk es walked y como ven el participio también queda walk 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 los irregulares por ejemplo eat el pasado de eat es ate yo comí y el participio es eaten eat ate eaten eat es el verbo comer eat es el pasado eaten 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 es el participio eat ate eaten tenemos el auxiliar have el auxiliar have es muy sencillo tenemos hay have you have he she eat pilas has we have they have entonces igual para yo tú nosotros y ellos i have you have she we we have they have y el que cambia pilas he el she ella it eso has he she it has alright she we we her the for her 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 Gracias por ver el video.